Están llorando Están llorando Me han grabado un seguro Youtube, ¿no? ¿Guae? No pensabais... Ya viajaré una mierda con esto Es el segundo piso Pues nada, vamos a coger un tren de Wigo hacia Madrid Atocha Es el 13 Primera vez en AVE Bueno, es Wigo, no es ahora mismo Isaac está muy molesto porque se ha enterado que el hotel que he cogido hay baño compartido Y eso viola su intimidad Teme que le violen por la noche Es que vive mucho al lavabo por la noche Él va mucho al lavabo por la noche El primer viaje que se abunda Dani Que no quiere salir, no se gira El primero y el último Y aquí el número 13 Piso de arriba ¿Qué? 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 Era el torrete Nada, hemos llegado ya a Atocha Vamos ya a Madrid ¿Qué es lo que buscas? Vale brillante ¿Dónde está eso? Atocha bocadillo calamares ¿Quieres ir ya a comer? Hombre, vamos a ir al hotel antes No, para saber que hay Pues nada Vamos a ver el hotel que tiene muy mala pinta Vamos a ver que tal Lleve puto fuego, tío No, por la sombra Nani viene quemado de la playa y se va a quemar mal Dios santo Sé que me tenía que traer la puta gorra Dios Sin la humedad Pero es un calor diferente Me pondría a morir Sin la humedad lo que molesta Me cago en la óptica por no darme las putas gafas a la humedad Es un calor que a la que te acostumes se hace mejor Que el de allí Lleve fuego, eh Pero fuego, tío Te fui para hace onda Bueno, pues no está tan mal Sí que es cierto que no hay váter Pero la habitación del Dani mía tiene ducha Y pica Así que El váter es compartido Pero a ver, es un baño individual Que entras, lo pones pestillo y ya está No hay drama Está bien Y estamos a 7 minutos de la noche Andando Al lado No tenemos ni que madrugar el día que salgan Así que Chachi 41 Un Можетta Estamos en la Plaza Mayor S Ahhh para ver Un sabor es un baño Un sabor es un baño Otra vez Por fin Hay nuevos Otra vez Me muero Ahora vendrá porque veré ahora que somos turistas ¿Por qué tienes que comparar Santa Coloma con Madrid? Si comparas Barcelona por lo menos Who is the man I see Where I'm supposed to be I lost my heart I buried it too deep Under the Iron Sea Estamos aquí en una cervecería típica de bocatas de calamares Y el Dani le va a dar un bocado a un bocata de calamar Y cambiará la vida por ello Se le ha caído un calamar, se le han caído dos calamares Hemos pedido buena cantidad, buenas berras La verdad que bastante barato, 3 euros y medio el bocata de calamares El bocata en general 3 euros y medio Y unas papas con alioli Las papas no... ¿Cómo lo veis el bocata de calamares? Bueno, está mal un poquitito Correcto El bocata está en abundancia A ver si lo trae ¿Qué te parece Dani? Está bien o no? Pues nada, yo si a los papeles Bueno, hemos salido de la campana recomendable Voy un poco borracho Ah, la había puesto en mar Y esto lo habían leído No, 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 no Eso la ha puesto a las 9 de la noche cuando ya estábamos dentro Hostia, es que no me llegaba la... Ya estábamos dentro ya Hostia La verdad que el local de puta madre muy recomendable Está al lado de la plaza mayor Bocata a 3 euros y medio Y la birra creo que una de litro vale como 4 euros Vale bastante barato Y acabas hasta el culo de comer y... Ponen bocatas abundantes y ponen la birra muy generosa Vaso de 75 centilitros lo llenan a tope y es un litro prácticamente Si vais a Madrid y ir a la cocería y a la campana ¿La campana? ¿La campana? Tiene mi sello Seal of Abruf Es... Cambiente español 100% Y un poco octogenario No hemos visto ninguna mena todavía A ver que dice Rubén que vas perito No, no, no A ver un poco ambiente un poco mayor pero todo español No he visto ningún mena aún todavía No, no se ven moros Madrid... Madrid es un... Un lugar de ensueño Hombre, no... No hay... Los menas que hay en Barcelona no los hay No los veo Vale, todavía tenemos que ver la noche madrileño A ver, a ver... A ver qué tal están las calles Y ahora a ver qué hacemos Es que tú me tenías... Cuatro jóvenes de Barcelona, 30 años Entre 30 y 35 años Yendo por Madrid un sábado por la noche Donde hay muchos locales, mucha actividad Y hemos escogido venir a un parque A... Hincharnos A... A un buen botellón De... Acuabona Pues es lo que me... Lo que pide el cuerpo a la vida Que rule, que rule las botellas Cuatro botellas Es lo que pide el cuerpo No están muy frías, eh Pero bueno El agua medio fría se puede beber ¿Qué tal? Es... Es duro Hay que beberse la... Es dura Hay que beberse la llan Hay que beberse la llan Pero no te la metas toda de golpe Que te puede sentar mal, eh Guárdate un poco para el hotel Fenomenal Que la noche es joven Que son solo... Es lo que hacía falta en este momento Son solo las... 11 menos 10 Hombre... Yo tengo una idea Habría que pensar ir tirando Son solo ya intempestiva Pues si Madre mía Se ha cepillado media botella En 0,9 Está loco Está crazy A las 11 ya hay que recogerlo Hombre, ya son horas duras Ya son horas duras Ya son horas duras Ya hemos hecho la party Nos hemos metido una litrona En el bar aquel La hemos quemado Andando por ahí hasta Chueca Es que ha sido viola ¿Cómo ha sido eso? Narra... Narra lo que ha pasado en Chueca Se ha ido andando por las callejuelas Y una manada de chicos... De hombres Ha dicho Eh chicos, que pasen adentro divertidos Y... Tomar una copa Hemos hecho huido sorbes Y he vivido el reto todavía Pues si no... Ha huido desfavorido el Isaac Pero es un poco contradictorio Porque en Chueca Como que se ha liberado un poco Y me ha tocado el culo Pero... No se lo tendré en cuenta Él dice que fue sin querer Pero... Pero bueno Pues nada Llevamos 16 kilómetros ya andados Hoy Y... El hotel lo tenemos a 2 kilómetros No vamos a coger el metro Vamos a ir andando Y por ahora la verdad que en Madrid Bastante bien de noche No... No tiene nada que ver con Barcelona Barcelona es una puta mierda Es que Barcelona ahora mismo hasta ya hemos... No se... Nos habían robado ya Dos o tres veces Esto en Barcelona ir a un parque Y beber agua tranquilamente A las once y pico de la noche No se puede No se puede porque hay mucha mucha delincuencia Así que nada Mañana más Hoy ha sido un día agotador Unos buenos chocolates con... Chocolates con porras Para desayunar Aunque antes de entrar al bar Ha habido un señor Que estaba un poco zumbado Nos ha amenazado con pegarnos Y ha dicho que... Que los maricones no son los que comen pollas Sino son los que huyen Los que huyen cuando ven... Cuando ven a una mujer que la están maltratando Y no intervienen Esos son los maricones Sí, gente muy saludable Por aquí Por esta calle Está bien Y como muestra Como muestra la porra Buena porra, eh Buena porra En la boca Buena porra Vaya porra esto ahí El Bernabéu En obra En la puerta 55 De Edu Aguirre Valentino de misión Hemos venido desde Barcelona Y nos ha cerrado el puto museo Esto es indignante El Dani ya no se quejará del dinero en el techo Viendo la obra colosal Que está haciendo Valentino No se la jala No se la jala Ya lo digo, el año que viene volveré a Madrid Para grabar Mira como saca el dinero Valentino Ahí lo tiene Quien quiera jalar a Mbappé teniéndose cacho de hierro ahí coca Eso no se paga Eso no se paga Caminero Tu techo, Dani, tu techo El techo El techo que tu pediste Y... ¡Mamá de mi pueblo! Saliendo del Bernabéu, de la tienda oficial El Disax ha comprado una camiseta de Benzema El Rubén una de Camavinga El Dani ha trampeado un poco la apuesta. No se ha comprado una camiseta de Benzema. Tampoco se ha pillado la camiseta Pepino. Oye, se ha pillado una de 100 euros y ha estado bien. Es que no son baratas. Dani se ha dejado 150 euros, ¿no? No, 130 euros. ¿Qué se ha dejado usted, caballero? Que sale de la tienda de Uberdobeo. Entrevista de chiringuito. 130 euros. Y yo me dejaba pues unos 300 euros. Si, fácilmente. Para el vlog más bien. Hostia, aquí está grabando. Y esto va a salir. Esto va a salir. Pensaba que ya habías pagado. Y ahora pues vamos a ir a comer porque ya son casi los dos. Ya vamos al metro o que? Entonces no vamos a las torres tío. ¿Están al lado? Hay un subway aquí. Vamos a ir a comer hamburguesa. Chau chau Bernabéu. ¿No quieres una foto con el Bernabéu de fondo? Cuando esté acabado. Cuando vayamos al tour otro año. Vale. El edificio grande. Mira, así sale el Dani con el Bernabéu detrás. Ah, con. No, vale. No, vale. Ya esto es para captura de clip. Ahora a ver las torres tío. Yoúa. Ya estoy. Sí, ya estoy. Chau. Dada, ya está ahí confía, ¿co Más? Dani ya se va al metro. Se va para su casa, pues le cabe, porque no podemos pasar. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Checkpoint hecho. Si te preguntan, ¿has visto el palacio de Velázquez? Sí. Aquí era una puta mierda. Un poco, sí. Un poco arábico, ¿no? Sí. Vamos, ten en cuenta que... El guapo es el palacio de cristal. Si al Andalus no llega hasta aquí. El cristal ball, cristal ball. Save a soul, tell me life is beautiful. Mirror, mirror on the wall. El cristal ball, hear my song. Failing out, everything I know is wrong. So put me where I belong. Claro tío, esto... Estoy a petar. ¿De qué sirve? Y por las noches del día esto... Una zona de violaciones. Una zona de violaciones. Cinco minutos. Optimistamente hablando. Diez. Sí. Vale. Creía que va a ser más corto el ratito, pero bueno, es grande como su puta madre. No, no. ¡Sí! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video